espero que tengan un lindo día miren hoy quiero compartirles esta puntilla es una puntilla algo pequeña se las voy a compartir para mis amigas principiantes que me han estado diciendo que alguna de ella de ustedes mediante sus comentarios me han dicho que están empezando a tejer o a bordar que algunas de las puntillas que están un poco más elaboradas se les complica un poco hacerlas por eso con gusto les voy a compartir esta puntilla que a todas ustedes que están empezando se les va a ser muy fácil llevarla a cabo miren a continuación les voy a mostrar cómo realizarla esa puntilla es de tres vueltas miren tengo aquí ya la hebra prendida con medio punto aquí en la tela miren fijé mi hebra con medio punto aquí enseguida voy a hacer una cadenita y aquí junto a este medio punto voy a hacer uno más así enseguida hago cuatro cadenas dos tres cuatro dejo un centímetro de separación y fijo con medio punto y fijo con medio punto otra vez hago una cadenita y hago otro medio punto junto a este es muy poquita la separación otra vez cuatro cadenas vuelvo a dejar un centímetro de separación y fijo con medio punto y fijo con medio punto una cadenita y hago un medio punto pegado a este así miren así es la primera vuelta otra vez cuatro cadenitas tres y cuatro otra vez dejo un centímetro de separación así una cadenita y otro medio punto junto a la anterior así miren espero que se aprecie bien amigas para que puedan llevarla a cabo si es que les gusta otra vez cuatro cadenas dejo una separación de un centímetro una cadenita y clavo y fijo con medio punto miren así va quedando esta primera vuelta otra vez cuatro cadenas una dos tres y cuatro ahí está fijo con medio punto dejando la misma separación de un centímetro así una cadenita y fijo otro medio punto aquí junto a la anterior ahí está otra vez cuatro cadenitas dos tres y cuatro fijo con medio punto otra vez otra vez una cadenita y hago otro medio punto aquí junto a la anterior así nuevamente cuatro cadenas y fijo con medio punto y fijo con medio punto recuerden dejar un centímetro de separación hago una cadenita y fijo otra vez aquí junto al medio punto anterior así miren ahora ahora voy a voltear la tela recuerden que es de vuelta y vuelta pero como solo voy a hacer una muestra amigas volteo la tela miren hago tres cadenitas para empezar la segunda vuelta aquí en este espacio de una cadenita que hice aquí voy a hacer tres macizos así miren así empezamos y ahora hago cuatro cadenitas tomo hebra y voy a este espacio donde hice una cadenita ahí otra vez hago tres macizos son dos y tres aquí están los tres macizos así miren nuevamente otra vez cuatro cadenitas tomo hebra y voy a este espacio donde hice una cadenita hago tres macizos aquí en el mismo espacio así ahí está miren así va quedando otra vez cuatro cadenitas tomo hebra y voy otra vez aquí donde hice una cadenita hago otra vez tres macizos dos y tres miren así va quedando esta segunda vuelta miren amigas terminé esta segunda vuelta ahora voy a empezar la tercera y última vuelta hago tres cadenitas para empezar y aquí estas tres cadenitas sustituyen un primer macizo tomo hebra y en el segundo macizo y en el segundo macizo de este grupo de tres hago otro más enseguida hago seis cadenitas seis cadenas ahora cuento de abajo hacia arriba tres cadenitas y en la tercera voy a clavar mi gancho jalo y cierro con punto deslizado y hago tres cadenitas más se formó un piquito tomo hebra y aquí en el mismo macizo del medio de estos tres ahí vuelvo a clavar un macizo más tomo hebra y en el tercer macizo hago otro miren así enseguida tomo hebra y voy a este segundo grupo de tres macizos así miren hago un macizo tomo hebra y hago uno más en el segundo macizo así nuevamente voy a hacer seis cadenas tres cuatro cinco y seis nuevamente de abajo hacia arriba voy a contar tres cadenitas una dos y tres clavo en la tercera cadenita y cierro con punto deslizado para que se forme un piquito hago tres cadenitas más y lo fijo aquí mismo en el segundo macizo así tomo hebra y en el tercer macizo de la vuelta anterior hago un macizo más miren así recuerden que es un grupo de tres macizos en el macizo del medio vamos a fijar ahí dos macizos tomo hebra y voy al siguiente grupo de tres macizos hago un macizo en el primero de tres tomo hebra y en el macizo del medio hago otro más así miren otra vez seis cadenas tres cuatro cinco cinco y seis nuevamente de abajo hacia arriba cuento y en la tercera cadenita ahí fijo clavo mi gancho y cierro con punto deslizado para que se forme un piquito hago tres cadenitas más tomo hebra y nuevamente aquí en el macizo del medio hago un macizo más así tomo hebra y en el tercer macizo hago uno más miren así así va quedando nuevamente tomo hebra y voy al siguiente grupo de tres macizos hago uno en el primer macizo tomo hebra y voy al segundo macizo para hacer uno más así otra vez hago seis cadenitas tengo las seis cadenas nuevamente de abajo hacia arriba cuento tres y en la tercera cadenita clavo y cierro con punto deslizado otra vez hago tres cadenitas tomo hebra y en el macizo del medio vuelvo a hacer un macizo más tomo hebra y voy al último macizo al tercero ahí hago otro macizo miren así va quedando tomo hebra y avanzo al siguiente grupo de tres macizos hago uno más tomo hebra y en el segundo macizo hago otro más otra vez seis cadenas son cuatro cinco y seis otra vez clavo en la tercera cadenita jalo y cierro con punto deslizado para formar el piquito aquí otra vez tres cadenitas más tomo hebra y en el macizo del medio ahí mismo hago otro macizo tomo hebra y en el tercer y último macizo de este grupo ahí hago otro macizo tomo hebra y voy al siguiente grupo de tres macizos hago uno otro más lo fijo en el segundo macizo de la vuelta anterior así otra vez seis cadenas tres cuatro cinco y seis otra vez fijo en la tercera cadenita jalo y cierro con punto deslizado para que se forme el piquito y hago tres cadenas más tomo hebra y en el tercer macizo en el segundo macizo perdón ahí mismo hago un macizo más un macizo más en el tercer macizo hago uno en el primero otro en el segundo en el segundo macizo debemos clavar dos macizos tomo hebra y nuevamente voy al siguiente grupo de tres macizos de la vuelta anterior en el segundo macizo hago otro más nuevamente seis cadenas tres cuatro cinco y seis y clavo mi gancho en la tercera cadenita y jalo para formar el piquito hago tres cadenitas más tomo hebra y aquí en el segundo macizo hago uno más tomo hebra y hago otro macizo sobre el tercero de la vuelta anterior ahí está tomo hebra y voy al último grupo de tres macizos espero que les guste y lo entiendan para ustedes que están empezando este bello arte de tejer otra vez seis cadenas tres cuatro cinco y seis fijo en la tercera cadenita para formar el piquito y hago tres cadenas más miren así tomo hebra y en el segundo macizo hago uno más y otro en el último macizo miren pues así queda la puntilla amigas espero que les guste que sea de utilidad para ustedes que están empezando a tejer amigas y para todas porque no está muy sencilla sirve tal vez para algunas algunos recuerdos algunas servilletas de recuerdo que quieran tejer porque como pueden darse cuenta es muy rápida de realizar y queda muy bonita pues espero que les guste amigas que me regalen algún comentario se suscriban y compartan el video hasta la próxima